Estamos en la web www.laclavelatina.com Muy bien Jerry, nos alegra mucho esa parte, quería hacerle una pregunta, usted lleva más de 30 años en esta carrera musical, ahorita las redes sociales se mueven mucho, antes un artista como que no tenía la oportunidad de compartir tanto con los, digamos así, con los fans, pero digamos con el tema de las redes sociales, ¿cómo lo trata la gente? ¿Qué le escriben Jerry? ¿Por qué no ven acá? ¿Qué le escribe la gente a través de sus redes sociales? Es correcto. El público hace al artista, eso es verdad. Bueno, hablemos un poquito de esta nueva producción. ¿Dónde la produjo? ¿Quién fue el productor general? ¿Sabía que estabas trabajando con Diego Gale? ¿Seguiste trabajando con Diego Gale? Y, lógicamente, fue grabado en Galeza, en la Universidad de Medellín. Y, bueno, se lo ponemos al público, les hacen una gran aceptación, porque es nacionalmente como el Bonita del Amor, y aparte de eso, pues tiene el swing, el swing internacional, que busquen no solamente para Colombia, Sudamérica, sino también para Europa y Estados Unidos. Bueno, ya vamos a seguir hablando un poquito de esta canción y de todo el trabajo, y ya vamos a hacer una dinámica con los oyentes bien chéveres, que se pueden conectar a través del 318-727-7020. Realmente, recordemos este clásico, creo que es una de sus canciones icónicas, ¿no? Déjame intentar a esta hora en la clave en Latina, 1-16. Teníamos un problemita técnico acá, que los oyentes nos estaban reportando que el micrófono estaba muy bajito, pero ya hicimos el cambio de micrófono, entonces no se preocupen que igual acá Jerry va a estar hasta las 5 de la tarde respondiendo preguntas. No, mentiras. No, mentiras, Jerry. Hasta las 5 o hasta las 6. No, hasta las 6, listo, hagámoslo hasta las 6 de una. Quiero hacer una dinámica con los oyentes y es bien chévere aprovechar el tema que ahorita, digamos, es más fácil que el oyente interactúe con el artista, y es que abramos nuestro WhatsApp, el 318-727-7020, y le pregunten a Jerry lo que quieran, obviamente, de su carrera musical, porque pues ahí ves mucha gente, lo que le decían los muchachos hace un rato internamente, que si tiene novia, que cuántos años tiene el hijo, no, eso ya es vida privada. Quiero que le pregunten del tema de la carrera artística y para eso Daniel Morales nos va a acompañar acá a través del 318-727-7020 para que le pregunten lo que quieran a Jerry Galante, ustedes le pasen las preguntas a Daniel por el medio del WhatsApp y Daniel se las va a estar haciendo llegar a Jerry para que la responda. Obviamente, con todo el respeto del mundo, nada de groserías, nada de eso, nada, un trato bien especial para el artista. Hablemos, sigamos hablando entonces de la producción, tú eres mi razón, ¿cómo nace esa canción? ¿de quién es? Sí, te decía que esa canción es de mi inspiración, yo la compuse y es un arreglo del maestro Diego Gale y la grabamos en la ciudad de Medellín, en Gale Sound y pues ya está el video en mi canal de YouTube, que aprovecho la oportunidad para todos los oyentes lindos de La Clave Malatina, invitarlos para que se suscriban a mi canal, aparezco como Jerry Galante Oficial, ellos van a poder ver el video de Tú eres mi razón, también el de Tú eres lo máximo, amor de habitación, como tú no hay dos, entrégate, bueno, todos mis éxitos. Bueno, Jerry, aparte de esta gira de medios de comunicación, este fin de semana va a estar en movimiento acá en la ciudad de Bogotá, en presentaciones, ¿no? Contémosle un poquito a la gente que lo quiere ver en vivo. Claro, a nivel de medios con John Lotus, sino también trabajando en tres diferentes sitios, donde vamos a estar haciendo la presencia de promoción, tanto en La Pinta Parrilla Bar en Fontibón, un sitio muy bonito donde vamos a estar el viernes, también vamos a estar en Bosa, en Timbaleros Salsa con Clase, para mi gente de Bosa que tanto me quiere y que tanto los quiero, un barrio que definitivamente apoya mucho mi música, por allá vamos a estar mañana y lógicamente también en Titanic Music Hall, allí vamos a estar también con la gente de Speaker Entertainment y bueno, qué chévere poder compartir con todos ellos, así que estamos básicamente en tres zonas y están todos cordialmente invitados para que mañana disfrutemos lógicamente algunos de mis canciones, donde vamos a hacer el lanzamiento oficial de Tú Eres Mi Razón y bueno, están todos cordialmente invitados. Bueno, perfecto, invitamos a los sitios para que pauten aquí en La Clave Latina, no, mentiras, obviamente con todo el mayor, Gustavo, pero bueno, los tres sitios el mismo día, ¿no? Sí, sí, correcto, mañana tenemos una agenda bien grande de trabajo en la noche y también durante el día ya John se encargó de manejar esa agenda y ya entre hoy y mañana tenemos bastantes medios y bueno, vinimos a eso, a trabajar. Bueno, muy bien, ¿alguna colaboración que tenga en mente con algún artista o que algún artista le haya dicho Hey Jerry, queremos hacer algo contigo, ¿hay algo así en proyecto o qué se viene para el futuro? Bueno, yo sí tengo por ahí pensado hacer algo, algo raro, algo diferente, algo que no es muy común y lo tengo ahí ya, como decimos nosotros, en salsa, precisamente con un cantante de música popular. Ah, vea pues. Entonces, estamos trabajando en eso y va a ser una sorpresa y bueno, poco a poco les voy dando como los tips de lo que va a pasar. Van a fusionar como popular y salsita o algo así, por ese estilo. Algo así, vamos a hacer algo interesante con un gran intérprete que está muy, muy, muy en este momento muy reconocido aquí en Colombia. Bueno Jerry, pues ya vamos a seguir hablando con usted y vamos a estar respondiendo a las preguntas de los oyentes pero lo invito para que usted presente su nueva canción que se llama Tú eres mi razón a esta hora en la clave latina.com Claro que sí, para toda mi gente linda de la clave más latina, les dejo mi más reciente éxito, Tú eres mi razón. Tú eres mi razón, el primer lanzamiento de ese álbum llamado Sentimientos, a esta hora un privilegio tener a Jerry Galante en esta tarde a través de www.laclavelatina.com Recuerden que si ustedes tienen preguntas para Jerry Galante, pues lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 318-727-7020 Vamos a hablar un poquito de Sentimientos de ese nuevo trabajo discográfico, Jerry. ¿Cuántas canciones vienen incluidas en este nuevo trabajo? Bueno, realmente van a ser 8 canciones. De hecho, la primera canción que grabé para este nuevo álbum se llama Aparte de Tú eres mi razón Como tú no hay dos. Realmente Tú eres mi razón es la segunda canción. Es la segunda. Como tú no hay dos es la primera canción. Mi cuerpo se llena de vida al tocarte, tu voz me acarrauda elzando mi piel, no hay cielo que valga al estar en tus brazos, me siento volando, disfrutándote. Una canción de Osirad Marmolejo, un gran compositor que le compuso pues a Madelo Ruiz, Te va a doler, y grandes canciones del grupo Galé también. Bien, y esa fue la primera canción de Mis Sentimientos, Como tú no hay dos. Y ahora, lógicamente, la segunda canción, el segundo corte promocional que es Tú eres mi razón. Tu eres mi razón, gran canción. ¿Cómo está manejando un artista en esta época el tema de las producciones? Porque sabemos que, digamos, y tenemos que ser realistas, el sacar un CD como tal ya no da como, digamos, esa parte económica como en un tiempo, ¿no? Ahorita todo se mueve a través de plataformas digitales, ¿cómo lo manejan los artistas para esta época? Bueno, mira, el mercado ha cambiado y, lógicamente, por nuestra experiencia o por mi experiencia, ya con más de 27 años produciendo, Yo pienso que es más importante ahora sacar tema por tema, enfocarse en cada canción, dedicarle el tiempo que merece cada canción, hacer un buen video, Y, lógicamente, de esa manera uno puede llegarle al público y dejar una huella de esa canción. Entonces, ya posteriormente, cuando esa canción ya haya tenido un desarrollo, lanzarla a otra canción. Porque, definitivamente, tú haces un álbum completo, lo sacas al mercado y, de repente, aquí en Bogotá funciona una canción. Sí. Y en México funciona otra canción y en Argentina funciona otra canción. Entonces, de pronto, no hay uniformidad. Para mí, creo que es más importante ahorita, por cuestión de costos, ir canción por canción, suave, pero enfocado y darle realmente la atención que merece cada canción. ¿Le gusta el tema de las plataformas digitales para la música? Me encanta, me encanta porque, definitivamente, es un resultado muy grande. De hecho, yo estoy muy contento ahora con una gran compañía que se llama 3D Digital Universo, que es la compañía que me representa a nivel cibernético, donde tengo todas mis canciones registradas con ellos. Entonces, ellos se encargan de, básicamente, de poner todas mis canciones, manejarlas en YouTube y, lógicamente, en las plataformas digitales. Entonces, eso es una gran ventaja para nosotros los artistas, un gran apoyo y, lógicamente, ya uno maneja lo que es la parte del Instagram, del Twitter, del Facebook, del Palm Page. Bueno, Jerry, para este año, prácticamente, ya estamos en septiembre, ya estamos a 15 editas. ¿Qué se viene para final de año? ¿Tiene mucho, digamos, evento, tiene mucho concierto en Colombia a nivel internacional? Cuéntenos un poquito de esa agenda como tal. Bueno, sí, yo vengo ahorita de terminar una serie de conciertos en la Feria de Flores, en Medellín, y, pues, ahora, precisamente, organizando con John Lotus, estamos trabajando ahora para tratar de hacer algo aquí interesante, en Amor y Amistad, y, lógicamente, vienen varios compromisos para el eje cafetero. Vamos a estar, también, celebrando la Alborada, que es el primero de diciembre, y, lógicamente, eso va a ser en Medellín y en Venezuela también, hay un proyecto de irlega también a Venezuela. Voy para Ecuador también ahora en octubre, si Dios lo permite, y, también, vamos a ser uno que está viviendo aquí en Colombia conmigo, me lo disfruto a plenitud. Está a las 24 horas conmigo, siempre está en todo momento, me lo gozo a plenitud, definitivamente, entonces, pues, por ahorita está trabajando conmigo, después regresa con su mamá de Estados Unidos, y ya cuando regrese de nuevo a estar conmigo, va a seguir trabajando, y él tiene ahí su puesto ahí ya reservado. Y la mamá, ¿de acuerdo que esté con usted en las presentaciones? Ah, no, sí, ella tiene una gran comunicación con Jerry, lo llama todos los días, y él le manda videos a la mamá de las presentaciones conmigo, de las fotos que nos tomamos con las redes sociales, lo que hacemos, básicamente, en los medios, y lo que compartimos el deporte, porque también es un gran basquetbolista. Ah, bien. Es esta de media cancha. No, eso ni yo, ni me digan a mi deporte, porque, entonces, como se dice, me atiende. Bueno, nos alegra, Jerry, tenerlo acá, las redes sociales para la gente que le quiera escribir, que le quiera contactar. Bueno, básicamente, sí, me pueden escribir a mi Instagram, como jerrygalantemusic, y también en mi Facebook, como jerrygalanteoficial, que es mi fanpage, y en mi Twitter, como jerrygalante, y por favor, los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que aparezco como jerrygalanteoficial. Allí van a poder encontrar mis videos, y qué rico poder compartir con toda mi gente linda. Y redes, plataformas digitales como Spotify, Deezer, también está la música jerrygalante. Claro que sí, todo. Está en Spotify, en Deezer, está en Amazon, todo coordinado con 3D, universo digital. Bueno, muy bien, no sé si los muchachos acá en estudio tienen alguna pregunta. Daniel, Oscar, si quieren preguntar algo, no sé, ¿alguna pregunta para Jerry? Bueno, pues, por acá en las redes sociales nos pregunta Lorena Jerry, ¿cuál es la canción que más te destaca en las presentaciones? Pues bueno, mira, Lorena, ¿cómo estás? Te puedo decir que, en diferentes ocasiones, por decirte, en Medellín, si voy a tocar en Medellín, definitivamente la canción que más suena allí es Tú eres lo máximo. Si vengo a tocar a Bogotá, me piden más Déjame Intentar. Si voy a tocar a México, me piden Hay el Amor. Si voy a tocar a Europa, me piden Pal Bailador. Entonces, pero generalizando, yo creo que la canción que más me piden se llama Tú eres lo máximo. Tú eres lo máximo, es una de las más preguntas. ¿Tenemos más preguntas, Daniel? Pues por acá también Lucho dice, cuando vienes a Bogotá, de las... Perdón. Cuando vienes a Bogotá, de los sitios que te presentas, ¿cuáles han sido los que más han acogido? O sea, los que más lo han cogido, así, que tú digas, llegué a un ejemplo a Titanic y, uff, la pasé súper, fue la presentación más chévere o algo así. Un sitio donde usted sepa que es segura y la euforia de la gente. Yo diría que definitivamente el público más fiel mío se encuentra acá en el sur y especialmente en Bosa. Es una plaza muy interesante, una plaza que yo quiero mucho y que estoy también muy ansioso de llegar mañana a compartir con toda mi gente linda allá de Timbaleros. De verdad que sí, con mi gran amigo, también Álvaro Toscano y toda mi gente linda que está allí. Un muchacho que me ha apoyado mucho. Canciones que yo realmente no me imaginé que sonaban aquí y suenan allí como Te faltó el amor, No me digas que te vas, que fue lo primero que grabé. Y pues eso es sorprendente para uno como artista y es de gran gratitud para mí saber que la gente coge y se pone a escurriñar toda mi carrera musical y comienzan a difundir canciones que yo no me imaginaba que estaban sonando aquí. Así que para toda esa gente linda de Bosa los quiero mucho. También a mi gente de Kennedy y por acá, por el lado de la primera de mayo también. Eso es verdad lo que usted dice. Hay muchos, digamos, de los fans del suroccidente se especializan en las canciones que no son tan comerciales. Uno escucha ya, digamos, trabajos de Jerry Galante, de otros artistas, que uno dice, esta canción es comercial, pero llega el artista y queda sorprendido y dice, no me imaginaba que esta canción fuera acá tan pegajosa. Perdón, eso nos pasa. Bueno, Leonardo creo que tiene preguntas. Sí, bueno, Jerry, buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Bienvenido a Bogotá nuevamente, bienvenido a La Clave, a la nueva temporada de La Clave. Bueno, últimamente hemos escuchado en La Salsa que hay muchas uniones, muchos conjuntos, no sé. Claro que se maneja más que todo también en la salsa más rumbera. Esperamos algo de Jerry Galante en La Salsa más, que no sea tanto Salsa Rosa, sino más rumberita y con acompañamiento de alguien, o qué haces así. No, definitivamente, mira, yo en esta producción, de hecho, estaba contándoles detrás de micrófonos que yo ya tengo organizado dos canciones que voy a estar lanzando durante el segundo semestre y precisamente lo que tú me estabas mencionando son canciones muy, muy, muy jocosas. Más discotequeras. Más son Montuno, más Guaguancó, lo estoy pensando para Europa y para Estados Unidos y para otro público y, lógicamente, van a ser canciones que vienen con participaciones de otros artistas. Ok, ¿la fuerza de los videos musicales suyos sí ha cogido muchísima fuerza o te guías más por el audio? No, no, no. ¿Por dónde más te inclinas? ¿Le botas más fuerza al audio o a los videoclips? Bueno, yo te voy a ser bien honesto, yo no creo que sea un muy buen actor cuando se trata de hacer un video, pero sí te puedo decir que trato de que sea lo más sencillo, pero que la historia del video le llegue realmente. Mi vida, quedó mi corazón muy triste en soledad, con gran desilusión y con mi alma perdida. No te importó el dolor y la infelicidad que tuve que pasar después de tu partida. Mientras que tú gozabas de tus aventuras, de rocha y placeres, de mí te reías. Un aplauso para allá, eso es lo que viene por ahí, de desamor, y también me digo como abancó. Bueno, muy bien Jerry, entonces recordemos la invitación para mañana a los tres sitios donde vas a estar, en Bosa, unos en Fontibón y otros en la primera de mayo, ¿cierto? Claro que sí, en Bosa estaremos en Timbaleros, salsa con clase, allí los esperamos. Vamos a estar también en Fontibón, en La Pinta Parrilla Bar, correcto, y lógicamente en un gran sitio que se llama Titanic, aquí en la primera de mayo. Así que están todos cordialmente invitados para que disfrutemos una noche a lo galante. Bueno, pues Jerry, solo queda agradecerle por esta gran visita, por estos minutos que nos ha dedicado acá en La Clave. Como le digo, de aquí en adelante van a ser muchos éxitos porque usted es un hombre triunfador, y eso es lo que necesitamos entre acá, triunfadora, y que nos apoye, de verdad, muchas gracias por su visita. Amén, gracias a usted, gracias a Leo también por esta invitación tan linda. Me siento sumamente contento y orgulloso de ser la primera puerta que toco aquí en Bogotá en esta promoción y ser tan bien recibido. Que Dios los bendiga y muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, que me gusta que él siga presente aquí en La Clave Más Latina. Señoras y señores, con ustedes Jerry Galante, a través de www.laclavelatina.com. Muchas gracias. Esta es La Clave, www.laclavelatina.com. www.laclavelatina.com. Con música del cano estremera, esa canción llamada Eres Tú, a la una de la tarde, 52 minutos. Pues yo me voy despidiendo en esta tarde de jueves. Tarde con una gran sorpresa para todos ustedes. Hace minutos para los que acaban de conectarse a través de www.laclavelatina.com. Pues estuvo con nosotros el gran Jerry Galante, hablando un poquito de su nueva producción discográfica, hablando de sus presentaciones que va a tener el día de mañana acá en la ciudad de Bogotá. Y pues hablándonos de todo un poquito. Gracias a Jerry Galante que estuvo acá con nosotros y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí muy pendientes de la transmisión también por Facebook, por nuestro fanpage y también a través de www.laclavelatina.com. Yo soy Diego Bernal y me despido de una vez. Y los voy a dejar con buena música para que continúen en esta tarde mientras se hace los trabajos de la oficina, mientras que reposa el almuerzo o, por qué no, simplemente mientras que piensa en esa persona que tanto quiere o que lo dejó. Mejor dicho, tranquilos, aquí hay música para todos los gustos, precisamente porque es La Clave Latina. Y aquí estamos con éxitos y más éxitos para todos ustedes en esta tarde de jueves. Pasen un resto de tarde muy feliz. Los dejamos con buena música en www.laclavelatina.com.